Este curso no es un curso precisamente introductorio, doy por sentado de que ustedes ya programan algo en Python, bajo el paradigma de programación procedimental, pero tampoco se preocupen demasiado. El contenido inicial del curso está en Slideshare, ustedes lo pueden descargar, está bajo una licencia Creative Commons 3 de atribución, entonces pueden descargarlo, imprimirlo, distribuirlo, modificarlo e inclusive generar sus propios cursos comerciales con este contenido y con la autorización completa para que lo hagan. Entonces, al final de esto, pues voy a tratar de darles la liga. Tengo algunos problemas aquí con la presentación, déjenme seguir y les sigo platicando. Python es un lenguaje, desde su diseño está orientado a objetos a partir de las versiones más recientes y tiene ciertas particularidades que lo diferencian de otros lenguajes de programación. Particularmente los que vienen del mundo de Java se van a encontrar con algunas situaciones bastante, bastante simpáticas, que normalmente serían una especie de pecado cuando ustedes programan en Java. Dénme un momentito, estoy configurando, vamos a seguir trabajando sobre esto. Python es un lenguaje de programación que se conocía antes como Descripting, pero bueno, yo prefiero decir que es un lenguaje interpretado. Un lenguaje interpretado que también es interactivo, tenía un shell interactivo, en el que ustedes pueden trabajar de manera prácticamente pues automatizada. Ustedes pueden ver perfectamente, tú estás compartiendo tu... ¿Cómo se llama tu escritorio, Willy? Perdón. Sí, estamos tratando aquí de compartir la presentación también. Bueno, si tienes éxito yo también voy a... Ah, parece que ya... Ahí está. Entonces, si quieres empezamos con la presentación. Sí, por favor. Perfecto. Entonces, entonces, a ustedes. José Luis, nada más tú me vas diciendo y vamos avanzando, ¿de acuerdo? Perfecto. Python, como les decía, está diseñado para ser orientado a objetos. Todo es un objeto, incluyendo los tipos y clases, los tipos básicos, como los enteros, como los caracteres, como inclusive los números complejos, son en sí mismos objetos. Python trata la asignación de variables no como lo que ustedes utilizan en C o en Java, sino que utiliza una cosa llamada espacios de nombres, namespaces, en donde en lugar de asignar al nombre de la variable una posición de memoria con un valor, Python tiene un espacio de nombres, que es una especie de diccionario o directorio, que liga a un objeto en memoria con este nombre. El objeto va a ser persistente hasta que no haya una referencia de nombres dentro del espacio de nombres hacia este objeto. Una vez que no hay ningún tipo de vínculo en el espacio de nombres con el objeto, este objeto, pues, es susceptible de ser destruido por el recogedor de basura automatizado de Python. Python permite varias cosas que en otros lenguajes es un poquito difícil de entender. Permite herencia múltiple, que es algo que es muy poderoso en Python. No existen métodos ni atributos privados. Vamos a hablar un poquito sobre este tema, que también es algo que es totalmente distinto a los demás lenguajes. Nosotros no... Ajá. Sí. En la parte del micrófono, ¿crees que le puedas subir un poquito la ganancia? Porque me comentan que no te están escuchando. Ok, voy a tratar de hablar. ¿Ahí me escuchan un poquito mejor? ¿Nos pueden indicar por chat si escuchan mejor, por favor? Sí, ok, seguimos, José Luis, gracias. Perfecto. Bueno, como les comentaba, no existen... No hay definición de private dentro de Python. Todos los objetos son visibles de alguna u otra manera, lo cual nos lleva a una visión distinta del encapsulamiento. Todos los atributos pueden ser modificados directamente, sin necesidad de utilizar un método. Si ustedes también vienen del mundo de Objective-C, Objective-C no les permite modificar los atributos de un objeto directamente, sino que solamente a través de un método, ustedes pueden modificar estos atributos. En Python, ustedes sin problema pueden modificar un atributo desde la misma línea de comandos. Existen algunas técnicas también bastante avanzadas dentro del tema de Python, como Monkeypatching, lo vamos a ver, o el Doctyping, que también lo vamos a ver más adelante. Y aquí viene algo muy interesante también. Python permite la sobrecarga de operadores. ¿Qué significa esto? De que ustedes pueden hacer una definición para el método ATT de suma, o Edivision, o todo este tipo de cosas. Si ustedes identifican bien el método, pueden hacer que se comporte de manera distinta a como estaba programado originalmente. Esto tiene muchas ventajas a nivel científico y a las matemáticas avanzadas, porque entonces ustedes pueden generar su propia su propia álgebra y aritmética a partir de estos métodos especiales de operación. Bueno, como los tipos son también clases, ustedes generan tipos de datos de manera muy sencilla. No vamos a verlo en el alcance de esta plática. De hecho, voy a publicar en un futuro muy cercano algunos temas como creación de tipos nuevos, como programación no orientada a objetos, sino programación funcional, y todo esto sobre el entorno de Python. Esténse al pendiente. La siguiente, por favor. Todo, incluyendo las casas y tipos, Python son instancias de object. Object es, digamos, que el objeto básico dentro de Python. Absolutamente todo es una instancia de object. Si se fijan dentro de la presentación, van a encontrar que estoy pidiendo la documentación de object. Y eso es lo que nos dice el jefe de Python. La clase object es el tipo más básico dentro de Python. Estamos hablando de que a partir de aquí, de esta definición de los métodos y atributos del objeto y clase object, vienen todos los demás clases, tipos y objetos. La siguiente, por favor. ¿Cómo definimos una clase en Python? La sintaxis es muy sencilla. Class, el nombre de la clase, y entre paréntesis, object, que es de donde va a heredar todos los componentes. Dos puntos, y empezamos a generar todo esto. La siguiente, por favor. No, voy a ir muy rápido. Afortunadamente, toda la documentación completa está en SlideShare. Si hay dudas, me encanta resolver dudas. De hecho, estoy en las listas de Python. Entonces, me voy a ir muy rápido por el tiempo, pero todas las dudas que ustedes tengan, las consultas, y el código inclusive, está disponible. Entonces, no se me vayan a preocupar. Voy a estar revisando también el chat principal, y vamos a tratar de resolver todo lo que ustedes quieran saber. ¿Cómo creamos una base? Aquí tenemos el ejemplo. Class, clase básica, object. Pass es una función que no es absolutamente nada, pero sintácticamente nos permite crear una clase que no tiene absolutamente nada. Si yo, a través de la función dir, reviso qué es lo que contiene clase básica, van a ver que tiene una serie de métodos y de atributos que fueron heredados de object. Si pedimos ayuda sobre esta clase básica, nos vamos a encontrar con que esta clase tiene una descripción que dimos al principio. Esto que ustedes ven entre las tres comillas son DocStrengths. Es parte de la documentación de Python que permite precisamente sacar información de ella. A esto se le llama introspección. La introspección dentro de Python es muy fuerte. Ustedes pueden documentar muy rápidamente tanto clases, como funciones, como módulos utilizando los DocStrengths. Y cuando ustedes piden ayuda sobre cierto objeto en particular, a través de estos DocStrengths ustedes van a poder tener documentación. La siguiente, por favor. En Python 3 ya no es necesario definir entre paréntesis object. Da por hecho de que todas las instancias, todas las clases nuevas son una instancia de object. Si se fijan en la sintaxis, en la parte de arriba, dice hasta arriba donde están los tres signos de mayor que, dice class, clase nueva, y entre paréntesis no hay object. Ustedes ya pueden obviar esa parte. Y bueno, déjenme comentarles que Python 2 y Python 3 prácticamente son versiones distintas. En donde Python 2 es compatible prácticamente con todo el código desde la primera versión de Python hasta las actuales en Python 2.7 y que Python 3 representa un rompimiento con la sintaxis. Entonces no es compatible hacia atrás con cierto código. Fue una decisión difícil, pero bueno, Python 3 está empezando a ganar momento aunque todavía las bibliotecas y los desarrollos de software más grandes están escritos sobre Python 2. Continuemos. ¿Qué es lo que para instanciar un objeto a partir de una clase se utiliza el operador de asignación igual? Así de sencillo. El objeto instanciado es ligado al nombre en el espacio de nombres como les comentaba y ustedes pueden crear objetos dentro de un objeto como es el caso de las listas. Cada objeto tiene su propio identidad interno y el cual puede ser consultado con la función int. La siguiente por favor. ¿Qué es lo que aquí estamos haciendo nosotros precisamente el instanciamiento de un objeto? Nuestra primera parte la parte de arriba empezamos arriba generamos una clase llamada clase básica que está instanciada de object que no es absolutamente nada. y luego nosotros vamos a crear un objeto a partir de clase básica. Entonces tenemos un nombre que es objeto el operador de identidad igual y el nombre de la clase de la que vamos a instanciar el objeto. Si yo le pido que me despliegue que es objeto que es lo que está ligado al nombre objeto nos vamos a encontrar un objeto en esa posición de memoria que es la identificación que es una instancia de clase básica y abajo tenemos su identificador. No se preocupen si no saben programar espero que me escuchen bien el audio lo estoy tratando de hacer lo mejor que se puede no se preocupen si no saben programar como les dije yo está por sentado de que ustedes ya saben programar en este curso pero les voy a dar recursos en línea en donde ustedes pueden empezar desde cero no se espanten vamos a trabajar con la orientación a objetos pero hay material suficiente como para que ustedes se puedan empezar desde cero vamos con la siguiente por favor en este caso lo que nosotros estamos haciendo es lo que se conoce en Python como una lista una lista no es otra cosa más que un conjunto ordenado de objetos de distintos tipos que estoy haciendo estoy asignándole al nombre lista guión bajo oj una lista de varios objetos a partir de clase básica entonces lo que estoy haciendo es una lista con tres objetos que yo ya había creado lo que estoy lo que están viendo ustedes aquí es que cada cada parte de lista el cero el uno y el dos que son los tres objetos tiene una identificación por separado pero está ligada al mismo nombre Python para todos es un excelente libro para empezar se los recomiendo de hecho basé mucho de este curso en él y es bastante bastante completo con respecto a los temas de Python la siguiente por favor en el caso de Python tenemos también atributos y métodos aquí viene algo muy importante como les comentaba los tipos básicos dentro de Python también son objetos entonces aquí hacemos una definición un poquito más general de lo que es un atributo y un método los elementos que almacenan datos dentro de un objeto se les denomina atributos y a las piezas de código que realizan ciertas tareas del objeto se les llama métodos más adelante vamos a ver que esta definición es así de genérica porque nosotros tenemos atributos que al ser objetos tienen sus propios métodos entonces nosotros no solo vamos a almacenar un valor de entero o un valor de string sino que vamos a almacenar el valor junto con todas las propiedades y métodos del objeto del cual forma parte el tipo la siguiente por favor tenemos por ejemplo un tipo básico llamado complex dentro de Python que es el encargado de la gestión de los números complejos entonces tenemos una definición como la vemos en la pantallita en donde generamos un número complejo este número complejo es un objeto que es ligado al nombre complejo cuando nosotros lo invocamos tenemos el valor 15.901 más 81.07 j en este caso la sintaxis de Python utiliza j en lugar de i pero tenemos el componente real y el componente imaginario de un número complejo si nosotros le preguntamos a Python qué tipo de objeto es complejo nos dice que es de tipo complex ahora bien yo quiero el componente real de este número complejo el componente real el atributo real del componente real de este número complejo yo lo accedo a través de complejo punto real el punto es nuestro operador de atributo después de un punto ustedes van a poder invocar a los atributos y los métodos de un objeto cuando yo tecleo complejo punto real el entorno interactivo de Python me va a dar el valor del componente del número real del número complejo del mismo modo si yo invoco complejo punto imag me va a dar el componente imaginario esta es la manera en como ustedes pueden tener acceso a este tipo de elementos dentro de un dentro de un objeto la siguiente por favor existen varios tipos de nomes que se le pueden dar a los atributos sin guiones son atributos normales encerrados entre dobles guiones se les llama atributos especiales que son propios del objeto y que pueden ser heredados y bueno tenemos unos atributos especiales con dobles guiones que son atributos escondidos digamos que esto es una pequeña respuesta que dieron que por cierto no me convence mucho las personas de Python con respecto a la declaración de atributos y métodos privados la siguiente por favor cómo se define un atributo recuerden que Python utiliza indentación no tenemos corchetes llavecitas punto y comas ni nada sino que para hablar de que cierto bloque de código le pertenece a algo superior se utiliza la indentación utilizamos nosotros nuevamente el operador de identidad y le damos un valor si vemos nosotros en el ejemplo creamos una clase llamada guardanúmero que hereda de object y vamos a darle nuestro primer valor que es número estamos definiendo un atributo dentro de esta clase con valor de 3 cuando nosotros instanciamos la clase guardanúmero y pedimos e invocamos perdón este bueno aquí lo tenemos otra vez aquí nosotros tenemos ahí estás gracias cuando nosotros invocamos el atributo número de el objeto dato nos va a dar el valor de 3 adelante por favor yo utilizo ninja ninja id como el id para desarrollar sobre de python es bastante bueno está escrito en python con qt y pues puede ser bastante fácil de utilizar tiene corrector sintáctico tiene un pequeño debugger tiene también entrada de shell pueden ustedes desplegar inclusive algunas extensiones con con django también eclipse tiene un plugin especial para python entonces hay muchos muchos id sublime lo utilizo nada más que estoy muy del lado del software libre sublime no es software libre es gratuito inclusive es gratuito muy permisivo pero no me gusta tanto yo les recomiendo mucho utilizar ninja id exactamente ya sé que Irving está diciendo bueno como utilizamos nosotros los atributos pues como se usa normalmente podemos definir primero el valor de un atributo al definir la clase pero lo podemos modificar en cualquier momento con el con el operador de identidad aquí por ejemplo estandole el nombre 4 al objeto que es instanciado de guardanúmero pero bueno si se llama 4 le voy a dar valor de 4 a su atributo número es muy sencillo hacer la modificación de atributos en python no necesitan ustedes un método para acceder o para modificar los atributos de un objeto la siguiente por favor bueno aquí lo que nosotros estamos haciendo es agregar al vuelo atributo de un objeto nosotros vamos a crear un objeto que no tiene absolutamente nada hasta arriba vemos la definición class objeto básico pass que no es absolutamente nada después yo creo un objeto instanciado de objeto básico que se llama objeto luego un nuevo objeto con el nombre de otro objeto y lo que vamos a hacer es añadirle un atributo a cada uno de los objetos entonces cuando yo tecleo objeto.saluda igual a hola lo que estoy haciendo es al objeto llamado objeto darle darle este atributo luego abajo le doy otro atributo con el nombre despídete y cuando yo reviso cuál es el contenido de objeto van a ver hasta el final que dentro del listado de todo lo que contiene está despídete y saluda nosotros podemos añadir atributos al vuelo a los objetos nosotros podemos hacer crecer a los objetos a partir de una clase y añadirle cuantos atributos nosotros querramos esto es algo que prácticamente es herejía en otros lenguajes de programación en la parte de abajo nosotros imprimimos el contenido de objeto punto saluda y objeto punto despide despídete y pues son las cadenas de caracteres hola y adiós cuando yo veo cuál es el contenido de otro objeto no encuentro los atributos despídete y saluda porque al que modificamos fue al objeto no a la clase entonces tenemos dos objetos que fueron instanciados de la misma clase pero a uno de ellos le añadimos atributos al vuelo estamos añadiendo atributos sin necesidad de cambiar la clase y sin necesidad de hacer otra cosa sino simplemente decirle a Python añádeme atributos adicionales la que sigue por favor los métodos los métodos son muy parecidos a las funciones en Python la única diferencia sintáctica que tiene con respecto a una función es que cuando se define al principio se utiliza el nombre self que puede ser auto o cuál es el que utiliza Java este ahí no me acuerdo el que utiliza Java pero ustedes utilizan self para hacer la definición de un método this muchas gracias Julio this es lo que ustedes utilizan adelante por favor self es un nombre que se utiliza por convención self lo que hace es hacer referencia a la clase es para lo único para lo que funciona como definimos el método lo vemos aquí generamos una clase que se llama clase saluda en donde definimos un método llamado saluda y lo único que hace es devolver el valor de hola creo un objeto llamado cortesía a partir de la clase saluda y cuando invoco el método saluda me regrese el valor de hola siguiente por favor vamos a hablar un poquito del ámbito de los métodos los métodos cuentan ámbito se puede también si ustedes están más acostumbrados al lenguaje en inglés el ámbito es scope en inglés scope que es precisamente la manera en que los nombres son gestionados cada método cuenta con un espacio de nombres propios un diccionario que lo liga a varios objetos si dentro de este método no se encuentra un nombre que coincida con el que ustedes están buscando empieza a un ámbito superior y estos métodos y los métodos pueden acceder no sólo a los atributos internos sino a variables globales del entorno dentro de un entorno de un programa la que sigue por favor aquí está aquí tenemos un pequeño script por cierto también todo el código de este curso está disponible ustedes no necesitan teclear el código ya está disponible entonces simplemente lo descargan y lo pueden leer sin mayores problemas este pequeño script script lo que hace es generar una serie de objetos dentro del ámbito global y dentro del ámbito local de una clase la siguiente por favor existen métodos especiales que los que vienen del mundo de Java que ya vi que hay algunos no se preocupen al final está la liga de donde se descarga el curso no se me preocupen tenemos métodos especiales ahorita sólo vamos a estudiar dos uno que es init y otro que es del si vienen del mundo de Java init y del funcionan muy parecido a lo que es el constructor y el destructor en este caso init es el método que se ejecuta cuando ustedes instancian un objeto a partir de una clase del es el método que se ejecuta cuando el objeto es desechado por parte del gestor de memoria automatizado de Python la que sigue por favor Willy la que sigue por favor como les digo el método init es un método especial el cual se ejecuta al momento de instanciar un objeto y es muy similar a los constructores y bueno los argumentos que se utilizan en la definición de init son los que corresponden a los que ustedes van a ingresar cuando estén creando un objeto la siguiente por favor el método como les comentaba es algo muy similar cuando el objeto es desechado y destruido se ejecuta automáticamente este método la siguiente por favor aquí nosotros tenemos un pequeño script en donde podemos ver como se genera y como se destruye una clase en especial les estoy jugando un poquito con los periquitos entonces cuando yo creo un perico llamado poly init me va a lanzar un mensaje que dice salí del cascarón y mi nombre es el nombre que yo le puse entonces por ejemplo si ustedes se fijan hay un objeto llamado poly en donde el perico se va a llamar poly y cuando se cree va a decir salí del cascarón mi nombre es poly tenemos a juancho y a choforito en donde en donde al momento de crear el objeto se va a ejecutar init con los parámetros que yo estoy ingresando el siguiente por favor aquí vemos como corre el script se crean tres objetos tenemos un método en el que se supone habla poly tenemos también dentro del programa la destrucción del periquito juancho cuando se destruye el objeto se ejecuta del el método del y esto es lo que aparece cuando yo le digo al intérprete que termine el programa pues obviamente va a destruir todos los objetos va a limpiar la memoria tan pronto se termina el programa todos los objetos que hay en memoria son destruidos por eso al final tenemos que los otros dos objetos ejecutan su método del el que sigue por favor aquí lo tenemos cuando lo importamos este por favor vamos a seguir le tenemos poco tiempo quiero ver algunas particularidades de python que son muy importantes y que normalmente no están documentadas una siguiente por favor al conjunto de datos y objetos relacionados con un objeto en un momento como estado que significa esto ustedes pueden crear un objeto a partir de una clase y la clase tiene datos predeterminados conforme pasa el tiempo pues estos datos estos atributos ustedes los modifican y en cierto momento este conjunto de datos se le conoce como el estado de un objeto el objeto puede tener múltiples estados durante toda la ejecución de un programa conforme ustedes vayan relacionando la siguiente por favor esto es importante ahorita vamos a ver de algunos hablar de algunos conceptos la siguiente por favor esta es la parte más importante y la que diferencia python de otros lenguajes que son las interfaces no lo vamos a confundir con interface las interfaces de java o las interfaces de de objective c que es una interfaz la interfaz es la manera en que los métodos de un objeto pueden ser accedidos por otros objetos nosotros definimos interfaces lo hacen en java como lo hacen en otros lenguajes de programación orientado a objetos para que esta sea implementada la que sigue por favor una implementación corresponde al mecanismo interno que se desencadena cuando se invoca a un método las implementaciones procesan las entradas por mediante de las interfaces y actúan en consecuencia dentro de esto vamos a hablar ahorita precisamente del tema de abstracción y encapsulamiento la siguiente por favor el encapsulamiento en programación entre objetos se refiere a la capacidad que tienen los objetos de interactuar con otros por medio de las interfaces independientemente de como son implementadas debe de ser de forma modular e intercambiable y con la información suficiente de entrada y salida algunos libros relacionados con programación orientada a objetos hacen mucho énfasis en que el encapsulamiento es darle los menores accesos y permisos al usuario entendiéndose como usuario también a otros programadores a las interfaces a la manera de trabajar de manera interna de los objetos en el caso de Python Python deja todo absolutamente abierto ustedes pueden manejar prácticamente cualquier elemento de un objeto de manera transparente el encapsulamiento como se entiende de restringir el uso de los contenidos internos de un objeto a través de las interfaces es totalmente distinto aquí lo que nosotros hacemos la siguiente por favor nosotros creemos interfaces eficaces antes que extender las implementaciones de los objetos ¿qué significa esto? sí, efectivamente podemos interactuar pero siempre debemos tener un orden al generar el código la definición de interfaces también es válida dentro de Python pero como una buena práctica no como algo que tenga que ser restrictivo para el desarrollador después de todo si estamos hablando de un lenguaje de programación que es interactivo que es open source y del cual ustedes pueden ejecutarlo se van a encontrar que con leer el código van a ver cómo están hechas las implementaciones de las interfaces no tiene demasiado caso que las implementaciones sean privadas perdón que haya una definición de elementos privados la que sigue por favor Python tiene algo llamado name mangling que es esconder de cierta manera ciertos atributos y métodos siguen siendo visibles de alguna manera pero los esconde un poquito digamos que esta es la respuesta la definición de atributos y métodos privados honestamente yo no la recomiendo lo único que hace es confundir a los desarrolladores pero bueno si ustedes si están demasiado interesados en que no sea tan accesible el atributo o el método que ustedes están utilizando pueden utilizar esta técnica Julio eso que tú me comentas del encapsulamiento es un concepto con respecto a lenguajes de programación orientados a objetos como Java en este caso Python tiene otra visión con respecto al encapsulamiento de hecho es un tema muy fuerte porque les permite hacer muchas cosas pero si las concepciones que tienen ustedes con respecto al encapsulamiento son muy distintas vamos a seguir con la siguiente lámina Neymangling solamente quiero que lo conozcan de que existen en la liga que les voy a dar van a poder verlo con mucha más tranquilidad lo que pasa es que nos faltan diez minutos en la programación orientada a objetos existen dos tipos de relaciones principales la relación es un la cual tenemos a través de la herencia y la relación tiene un la cual es mediante la asociación de objetos Jaime la verdad la ventaja de manejar el encapsulamiento de esta forma es que tienes acceso prácticamente a todo lo que te puede ofrecer una clase y un objeto no estás ligado únicamente a las interfaces sino que puedes revisar por completo el objeto y generar todas las relaciones que tú quieras con cada uno de estos componentes el encapsulamiento en Python más que nada es el diseño de interfaces que sean modulares que puedan ser accesibles y que puedan ser intercambiables Python te permite meterte hasta la cocina definitivamente puedes hacer un relajo pero te lo permite te da la oportunidad y te da como opción el encapsulamiento y las interfaces otros lenguajes simple y sencillamente no te permiten meterte a los a los componentes básicos de una clase o objeto bueno herencia en este caso se pueden crear nuevas clases a partir de una o varias clases mediante la herencia a las clases originales se les llaman superclases y a las que heredan se les llaman subclases adelante por favor en el caso de Python existe el concepto de herencia múltiple bueno hablamos de que la herencia no es instanciamiento es un concepto que bueno para los que no están no están acostumbrados a programar orientado a objetos el instanciamiento es crear objetos a partir de clases la herencia es crear clases que heredan de otras clases y que después van a generar objetos la que sigue por favor tenemos la función is subclass en la que nosotros podemos saber de que si efectivamente una clase en particular es subclase de otra la siguiente por favor la herencia es muy simple como yo les comentaba tenemos class el nombre de la de la superclase y object si yo quiero heredar de esta superclase lo que le decimos simple y sencillamente es class subclase y entre paréntesis las superclases de las que va a heredar esta nueva clase en lugar de poner object vamos a colocar el nombre de la superclase adelante por favor aquí tenemos un pequeño script de herencia en donde podemos ver lo que puede ser una clase abstracta la clase forma en donde defino varios métodos que no tienen absolutamente nada y la clase círculo que hereda forma en la que yo ya estoy haciendo implementaciones la que sigue por favor ahorita les estoy colocando la liga al curso introductorio de python ese es el que yo hice precisamente del que estoy tomando estas diapositivas y en el que ustedes pueden descargar sin ningún problema vamos a seguir por favor aquí tenemos el ejemplo de herencia sigue por favor la siguiente por favor también aquí vemos como 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 va heredando vamos a irnos muy rápido porque nos quedan muy pocos minutos la siguiente por favor la siguiente la siguiente otra vez ¿qué es la abstracción? en el script de herencia se puede observar que la clase forma define una serie de métodos pero ninguno de ellos realiza alguna acción la clase forma solo define las interfaces de los métodos mientras que las subclases definen la implementación de dichos métodos eso es la abstracción en muchos otros lenguajes ¿qué sucede con python? python no necesita la definición de clases abstractas python da por sentado de que bueno ustedes pueden modificar las interfaces de los métodos a partir de una clase superior no es necesario definir clases abstractas el que sigue por favor aquí están en otros lenguajes crear clases perdón era lo que les comentaba en otros lenguajes ustedes requieren de crear una clase abstracta para después generar las implementaciones en Python no es necesario sin embargo si por algún motivo ustedes lo requieren de crear una clase abstracta básica existe un módulo llamado ABC que les permite hacer un uso más tradicional de las clases abstractas la siguiente la siguiente por favor ustedes pueden sobreescribir como ya lo vieron los métodos sin embargo ustedes a lo mejor lo que necesitan es extender el método del cual fue heredado por eso se utiliza super la siguiente por favor nos vamos a ir extremadamente rápido la siguiente por favor la siguiente la siguiente la siguiente otra vez aquí nosotros vamos a tener lo que se conoce como herencia múltiple en donde es muy sencillo creo una clase animal donde creo la maestra donde utilizo la definición de init el constructor y defino un método llamado reproducción creo una clase mamífero en donde tengo un método llamado ponsa leche y la implementación de reproducción la que sigue por favor luego tengo una clase llamada reptil que hereda animal en donde defino un método llamado veneno y hago la implementación de reproducción y genero una clase nueva llamada ornitorrinco que hereda a reptil y a mamífero entonces tenemos que nuestro amigo el ornitorrinco produce leche produce veneno pero como yo puse reptil antes que mamífero va a utilizar la implementación de reproducción de reptil antes que la de mamífero entonces cuando yo le diga a ornitorrinco que ejecute reproducción lo que va a hacer va a ser poner un huevo la siguiente por favor y bueno aquí creamos al agente P que puso un huevo y es veneno la que sigue aquí podemos ver exactamente a partir de la ayuda que nosotros estamos pidiéndolo de 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 la clase ornitorrinco con con help ornitorrinco vamos a encontrarnos como es que esta clase hereda a partir de distintas clases sigue por favor por favor sigue ya vamos a acabar estamos a unos minutos la que sigue esto que ustedes están viendo yo no yo no escribo absolutamente nada esta es la introspección en python python puede sacar datos o información a partir del propio código y se los puede desplegar para que ustedes entiendan perfectamente como es la estructura de su código y de las clases que estos están generando sigue siguiente por favor y bueno en este caso que es donde viene la parte más interesante ojalá más de tiempo de verlo es que la agregación y la composición representan otra forma de asociar los objetos recuerden la herencia es un las asociaciones tiene un la agregación y la composición son algo muy similar en el caso de la agregación los objetos contenidos pueden existir independientemente de la existencia del contenedor ¿qué significa esto? de que si yo destruyo un objeto los objetos contenidos en este en el caso de la agregación continúan dentro de la memoria y en el caso de la composición tan pronto yo destruyo el objeto principal los objetos que este contiene son destruidos la composición es un caso particular de la agregación el que sigue por favor aquí tenemos un ejemplo de composición y agregación en Python el que sigue por favor y bueno aquí tenemos algo muy interesante como las funciones son objetos en Python y como nosotros podemos agregar atributos de cualquier tipo nosotros podemos agregar funciones dentro de un objeto que pueden comportarse como si fueran método a esto se le conoce como manpatching que significa de que ustedes pueden agregar funciones que se comportan de manera muy similar a un método pero en realidad son funciones ustedes pueden pegarle funciones a un objeto y este objeto va a tomar a la función como si fuera un atributo la que sigue por favor la que sigue monkeypatching también se utiliza mucho y de hecho es muy bonito con Ruby la que sigue ya vamos a terminar en caso de Python bueno el volimorfismo es natural Python es un lenguaje de tipos dinámicos entonces dependiendo del contexto y del valor que se le da a un objeto puede utilizar operadores de distintos tipos como ustedes pueden ver en el ejemplo tenemos dos objetos que Python los identifica como números y hace la multiplicación y en el ejemplo de abajo tenemos a una cadena de caracteres y a un número y con el mismo operador de multiplicación lo que hace es repetir la cadena de caracteres cinco veces y sucede lo mismo al revés tenemos un número que es el dos y un cinco que es la cadena de caracteres y lo que hace es actuar en consecuencia ese es el polimorfismo dentro de Python la que sigue adelante la que sigue por favor como les comentaba Python puede sobreescribir cualquier atributo incluyendo también los operadores esto es algo que es pecado también y en Objective C aquí nosotros si podemos hacer una sobreescritura de operadores la que sigue por favor Doctyping Doctyping es algo que también es muy muy propio de lenguajes como Rubio como Python nosotros no necesariamente vamos a utilizar en Java ustedes pueden solamente pueden hacer implementaciones de clases abstractas de las cuales heredan las interfaces en el caso de Python si ustedes encuentran un método con el mismo nombre aunque no estén heredando de la misma superclase pueden ustedes ejecutar este método a esa técnica se le conoce como Doctyping Doctyping perdón un momento por favor se me trabó la máquina perdón en ese sentido y para terminar si es que me escuchan permítanme un momento tengo algún problema con 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 el sistema creo que voy a tener que terminar realmente de todas formas ahí está la liga al final de la presentación de donde pueden ustedes estudiar los slides todos los slides incluyen código y pantalla de ejecución cualquier duda también están mis datos al final ya prácticamente quedaban dos o tres slides ustedes pueden empezar desde ahí a estudiar lo de Python cualquier duda mi correo electrónico es josech arroba gmail y bueno prácticamente estoy yo todo el tiempo revisando mi correo y resolviendo dudas de la gente que se acerca este curso es Creative Commons pueden utilizarlo pueden mejorarlo pueden comercializarlo inclusive únicamente dando la atribución gracias José Luis ¿me escuchas? si si te escucho no puedo verte pero si te escucho muchas gracias por la plática estuvo muy interesante por supuesto que por lo visto en el chat están ansiosos por saber más acerca de Python definitivamente te van a poder contactar ya tenemos ahí la plantilla de cierre donde viene tu cuenta de Twitter correo y bueno la liga donde pueden bajar la presentación y definitivamente bueno pues vamos a estar haciendo más cosas tú ya sabes que eres como de casa y muchas muchas gracias por este tiempo por la paciencia con todos los problemas técnicos que ha tenido la plataforma de ClickMeeting pero bueno pues esperemos que no sea la última vez que te tengamos por acá dándonos una charla bueno te agradezco mucho les agradezco a ustedes sé que esto no fue algo introductorio a programación a Python esta fue una introducción a programación orientada a objetos en Python pero de todas formas estoy para resolver dudas y sobre todo estoy generando material constantemente que requiere de mucha retroalimentación por parte de los usuarios este es un trabajo vivo esto es algo que hago constantemente que me gusta compartir entonces estoy totalmente abierto a dudas a preguntas y a temas relacionados pues prácticamente con cualquier lenguaje Java JavaScript Python Haskell Ruby lo que ustedes quieran si está dentro de mi ámbito de conocimiento por favor no duden en preguntar gracias muchas gracias José Luis te pediría de favor que en el chat público nos pudieras poner nuevamente la liga donde pueden ver la presentación completa ¿me dicen algo? mira ahorita no tengo acceso pasó algo con mi máquina virtual pero te lo digo es muy fácil es slideshare punto net diagonal José está en slideshare mi presentación ok ahí pueden descargarles muchas gracias muchas gracias bueno de todas formas la presentación la vamos a tener en el sitio para que la puedan ver también el video de lo que ha sido la presentación de José Luis lo vamos a tener ahí para que ustedes puedan bueno volverlo a ver el chat todas las preguntas que nos hicieron favor de poner ahí se las vamos a hacer llegar a José Luis para que nos las pueda contestar y pueda hacer pública su respuesta y entonces no nos vamos a perder de ningún detalle muchas gracias José Luis ha sido un placer tenerte con nosotros un abrazo algo más que quieras agregar nada más muchas gracias gracias por la paciencia y de verdad si tienen dudas o si quieren saber más del material que tenemos por favor pregunten muchas gracias pues este por ahorita de nuestra parte es todo les invito a que sigan con las demás conferencias vamos a estar todavía un ratito más hasta las 8 de la noche 9 de la noche vamos a cerrar el evento con conferencias paralelas que hay notes y mucho material como les comento a todos todo el material va a estar subido en el sitio para que lo puedan descargar y los videos van a estar también en nuestro canal de YouTube un saludo a todos de parte del equipo de Software Guru nos vemos y los videos